Y nunca me evito que a mi me conduce directo y derecho a tu corazón Aquí está, estando duro, la combinación que hacía falta Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, donde estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratatá Con la noche ella me desea, tú y yo lo hago a donde sea Me muere lo que quiere, me la pegue a la pared, me gusta los tigueres que son libertones Quiere que la cambie de posiciones, ya le gusta y disfruta, duro quiere querer Una vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, donde estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que es buena es tu tacto, tu pum 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 pum, yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te echo como mi tu 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 tu, si lo hacemos en mi carro voy a de pum 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 Ando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur, y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte luz, me doy una loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, donde estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina ratatá Para todas las nenas Vacílate el show del merengue mix, que te pone a bailar, con los mixes de remix que a ti te gustan Producciones, la mente maestra, music, dj, páginas de rin Y ya me contaron, que te complejas de su imagen Producciones, Richa, Coa Y mi deseo, que ni te re sin maquillaje Memes mix, tu página mi tequera Si quieres color fraca, todo eso no importa a mi Tu página mi tequera Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero a ti Y el corazón, no tiene cara Y te prometo, que lo nuestro nunca va a terminar Imaginarí el amor, viviré el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti La cambia, prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres color fraca, todo eso no importa a mi Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero a ti Porque para ser mi tequera Hay que llevar la sangre Producciones Andrea Producciones Meneas Memes mix Página mi tequera El equipo Asesino Pieza por pieza Seleccionada y mezclada para todos ustedes Por DJ Rafael ¿Dónde sale? La mente maestra DJ Manuel El original He hecho mil cosas Para conquistar tu amor El original Y parece que es notas Que mi amor es verdadero Sin ser mi curadero Por ti Te quería hacer las cosas que no te gustaban Y hago lo que sea por ti Te puse tu nombre a todas mis mañanas Y quiero preguntarte por ti Te necesito saber por qué Te necesito saber por qué Y yo Quiero ser Para que no seas así Conmigo Si tu amor Tiene dueño No te amará tanto como te amo yo Y ahora se va a caer Y ahora se va Agarriete 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 Y le caigo a casa Le caigo a casa Agarriete Ven conmigo Es muy temprano Va a regresar el disco Yeah Mami Ven conmigo Agarriete Agarriete Quédate Conmigo Yeah Tiene dueño Tiene dueño Tiene dueño Casi en la mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita Y de lo que quieran me favorito a que saca el cerita De la casa Sin vida Ya está la mesa Vista para toda la belleza Vamos que la noche ahora se empieza Le damos la pieza Este es para que muevas todas las piezas Uno se lo pierda la cabeza Síguelo Agarriete Mámero Como tú lo haces Agarriete Mámero Como tú lo haces Mámero Ay mami ven conmigo Es muy temprano Va a regresar el disco Yeah Mami ven conmigo Carriete Carriete Quédate conmigo Yeah Mámero Ah Sí Sí No Hablarme Sí De ti Ilusionarme Y tenerte aquí Que para tus ojos Estrellitas Que nunca para mí Yo soñé Tomar tus besos Por la calle Así Con mi ansia Pero es para conmigo Y ahora que te tengo Comienzo a dejar de ir Contigo me voy de pari Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres la perfecta Para mí Contigo me voy de pari Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Que me voy de pari Que me van a dejar de ir Que me van a dejar de ir Que me van a dejar de ir No se volve No hay nadie más que borrilla Que me separe de ti Me van a dejar de ir Que me van a dejar de ir Estás escuchando la mejor música a cargo de DJ Rafael González, la mente maestra DJ Manuel, el original Elegido asesino Meme Smith, tu página nunca quiera Loca, solo estás cometido Loca, loca, loca Solo estás cometido Loca, loca, loca Soy loca, loca, loca No, no, no Somos un principio Meme Smith Producciones Meme Smith 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 A que no me lo enseña, a que no te lo suba, a que no te lo quita, a que no te lo quita, a que no te la quita, a que no te la quita, tú eres señorita. A que no te la quita, 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 a que no te la quita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!